Bienvenidos a un nuevo video de RutaCervecero.com donde haremos un breve review Bueno, en realidad dos breves reviews de estas dos cervezas, Sour, las cuales compré en un bar Acá en Barcelona que se llama Lambicus, es un bar que se especializa en cerveza de Bélgica Y que tiene una muy buena selección de cerveza en botella, además de una cerveza en shop Y de hecho son dos distintos locales, está el bar que sirve cerveza en shop Que tiene 10 salidas y después entonces está la tienda, están muy cerca Pero en el bar también tienen varias botellas y ahí entonces elegí estas dos botellas Que me llevaron bastante atención, no estaban muy caras Porque igual tenían su carta ahí de cerveza y tenían algunas cosas bastante interesantes Pero a la vez estaban bastante caras, por ejemplo una cerveza más cara que vi por ahí Costaba no sé como cuarenta y tantos euros, que son como cuarenta y tantos mil pesos Entonces igual yo creo que hay que probar más cerveza Sour Como para llegar digamos a ese nivel de poder disfrutar ciertas cervezas Quizás con ese nivel que son probablemente tienen ese precio Por un tema de cantidades muy limitadas que hacen Generalmente son cervezas en barrica Por ejemplo aquí yo le eché el ojo, se llamaba Antidut No sé si se ve bien la pronunciación Pero era como una especie de Grey Pale De Bélgica Hecha con, no recuerdo cuál sepa de uva Pero después añeja en barrica, etcétera, etcétera Y en muy pequeñas cantidades Pero bueno, estas dos cervezas Primero tenemos entonces, esta es una Flanders Red Ale Añeja en barrica De roble Por lo que estuve viendo aquí en Untapped Es una mezcla, un blend De una Flanders Red Ale Un poquito más antigua Como de 18 meses Con otra de 8 meses, algo así Y en promedio tiene como 12 meses De anijamiento Se llama No sé si está bien la pronunciación Pero aquí dice Duquesa Duquesa De Borgón Borgón Algo así Está bastante interesante aquí la etiqueta Porque aparece como un cuadro así Del Renacimiento quizás No sé Dice aquí Barrel Age The One and Only No sé qué se refiere ahí 6,2 grado de alcohol Y la segunda cerveza que vamos a probar acá Y va a ser la segunda Porque es un poquito más fuerte Pero además Por lo que pude ver yo aquí En Untapped Tiene reviews bastante Polémicos Porque está como en este típico rango De no sé O muy buena nota O muy mala nota Entonces Aquí vamos a comprobar Si realmente Es muy mala O a lo mejor es muy buena No sé Se da también entonces De una cerveza sour Pero esta es una Blonde Aquí dice Blonde Sour También Barrel Age Nos recuerdo bien En qué barrica Fue en hija de esto Pero antes de abrirla Ahí vamos a volver a revisar Y se llama UB Mamsel Mamsel De la cervecería De Leite De Leite A mí no me suena Pero probablemente Todavía sea conocida Y esta No recuerdo bien En el nombre De la cervecería Pero bueno Empecemos entonces Con la primera Ahí salió al tiro Después de varios intentos Y bueno Voy a dejar linkado El video de las Flandes Red Ale No recuerdo Si que ya publiqué El video Acerca del estilo BJCT De las Flandes Red Ale Pero básicamente Es una cerveza sour Tiene Todo este componente Bastante frutal No tanto como Las Oat Brun Porque las Oat Brun Es mucho más potente Las Flandes Red Ale Como más Para el lado frutal De los frutos rojos Y obviamente Si que está anijada En barrica Va a tener como Este componente También de la barrica Relativamente similar Quizás como A un vino Pero bueno Es un estilo Muy interesante Y yo creo Que todos En algún momento Llegan como A la inquietud De probar Por ejemplo Más cervezas De estos estilos Que no se encuentran No son tan comunes ¿Cierto? Sobre todo Por ejemplo En Chile Bueno En Chile No tenemos Tanto Acceso A esta cerveza Sour Pero bueno Aprovechando Que ando aquí En Barcelona Preferí entonces Además de probar Por ahí Cervezas Locales Y visitar Este bar Que se llama Lambicos Que tiene mucha Selección De botella Y yo Recomiendo A todos Los que visiten Barcelona Y quieran Probar buena cerveza Que visiten También el bar Lambicos Así que veamos Al tiro Bueno Aquí pueden ver Al tiro El color Es un Color típico ¿Cierto? De la Flanda Cerro De el Color rubí Oscuro Tiene cierta Claridad Pero a la vez Tiene como También Se puede ver Al otro lado Pero no Igual es como Bien Profundo El color rubí Que tiene Y bueno Tiene una buena Redacción De espuma Con una Espuma Ahí Medio Blanquecina Tirada Como a color Canela Podría decirse No sé Pero bueno Acorde A la cerveza Base ¿Cierto? Vamos al tiro Aquí entonces Al aroma Aparece al tiro Este clásico Perfil De la Flanders Redale Se le siente Aquí Toda 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 La parte Frutal Se siente Muy Está muy Presente Se le siente También La barrica De roble Esto Fue En barrica De roble Y yo también Le siento Como algo Un poco así Como de chocolate Está muy Muy interesante El aroma De esta cerveza Yo creo que Vamos al tiro Con el sabor De hecho Le siento Así como Una especie Como de De queque Así como De Como Entre Como frutilla Aranda Una cosa así Que le siente También Como un poco A vainilla No sé Si puede ser Por el Por el lado De la barrica Que a lo mejor Que tiene Como ese perfil Está muy Muy Relativamente Ligero La parte Sour Pero Pero Igual está presente Está presente La parte La acidez Está ahí Claramente Presente Está también La parte Frutal Tiene Cuerpo Yo diría Como de 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 Medio Hacia Hacia Pleno Obviamente También Ayudado Con la Con la Carbonatación Que hace Que se sienta Que tenga Un poquito Más de Cuerpo Y tiene Como esta Como este Perfil Como a A chocolate Y así Como a Brownie También Está muy Interesante Esta cerveza Es casi Como una Como una Winter ale No es así Porque también La siento así Como media Especiada Tiene como Cierto Como un Especiado Súper Entre así Como entre Navideño Y Y de Invierno Así Me extraño El perfil Por lo menos Que yo Le siento Pero bueno Está muy Interesante Esta cerveza De hecho El especiado Se siente así Como En nariz Se siente así Como medio Picante Quizá Si tuviera Un poquito Más de Acidez Aunque suene Como medio Extraño No sé Si a lo mejor Así es Si Quizá con un poquito Más de acidez Que haría Un poquito Más Como Equilibrar La cerveza Porque igual Tiene como Harto cuerpo Tiene harto cuerpo Tiene como Harta Maltosidad Y ahí Donde Esa es como La gracia De la Flanders Red Ale Porque La acidez Debería Como que De alguna Forma Equilibrar La El Cuerpo Que tiene La cerveza Y hacer Que sea Como Una cerveza Bastante Como Tomable ¿Cierto? Y ahí En este caso Como que Igual Tiene harto cuerpo Tiene como Harta complejidad Por el lado De la Maltosidad Y como Que la Acidez Quizá No es Tan Pronunciada Como para Hacerle El Equilibrio Pero Igual Esta es Como Una Muy buena Cerveza Que yo Le pongo Un 3.75 En Antacto Continuamos Entonces Con este Vídeo Especial De Roto Cervecera Punto Com En Barcelona Donde Nos conseguimos Este par De cerveza Sour En la Tienda Lambicus Lambicus Bar Y Lambicus Shop Y Tenemos Entonces Esta Cerveza Polémica Que Me llamó Harto La Tensión Y Por eso También La Compré Porque Tiene Como Estos Reviews Así como Muy Extremos Así como De 4 Hacia Arriba 4 4 5 Hasta 5 Incluso Y Hacia Abajo Tiene 3 Notas 2 5 Hasta Por ahí Un 0 5 Entonces Me Imagino Que Es Como Una Cerveza Bien Polémica Y Es Una Blonde Sour Anijada En Barrica También Y Aquí También Tiene Una Tiqueta Que Indica Más 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 La Intensidad De Los Distintos Ingredientes Cierto Está Por ejemplo La Parte De La Maltosidad Que No Alcanza A Tener Tanta Tanta Maltosidad Está Como Un Poquito Más Alto De Medio Tiene También La Parte Del Lúpulo Tiene La Parte Sour También Tan Como Igual El Lúpulo El Sour Y Luego También Tiene La Parte Del Dulzor Y Si Tiene Cuente 43 Y Yo me Imagino Que Igual Como Que Quisieron Hacer Como Una Especie De Blonde Que Sama Lúpulada Y Eso Es Como Que Es La Parte Polémica Pero Bueno Veamos Al Tiro Para Ver Qué Andan Por Eso Estamos Aquí En Cerveceras En Cuanto Al Aspecto Esto Me Indica Que Quizá Esta Cerveza Tuvo Algún Tipo De Dry Hopping Y Por Lo Que Indica También Por Ejemplo La Cantidad De Ivo Que Tiene Y La Cantidad De Lúpulo La Parte De Atrás De La Etiqueta Yo Imagino Que Que Claro Le Pusieron Color Ahí Con Los Lúpulos A Lo Mejor Y Esa Fue Como Una Parte Polémica No Se Veamos El Tiro Aquí En El Aroma Si No Le He Parecido Nada Extraño Está Una Blonde Bastante Correcta Tiene Todas Las Propiedades Incluso Tiene Como De Miel El Perfil Del Aroma Lo Que Menos Que Sale Yo Le Siento Como Que Sale Aparte La Barrica La Barrica Como No Se Siente Mucho Pero Está Super Correcto No Tiene Como Nada Así Como Extraño Algún Defecto Algo Así Así Que Yo Creo Que A lo Mejor El Problema Puede Estar Entre Comillas El Posible Problema Según Antap Podría Estar Por El Sabor Que Sal También Tiene Como Algo De Pequeña Oxidación Que Es Como Típico Quizás De Una Cerveza Ya Que La Cantidad Que Tiene También De A Bebé Yo Creo Que Está Bastante Bien Como Parte De 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 La Cerveza Como Lo Que Agrega Ahí Que Es Un Puito Más De Complejidad Está Está Perfecto O sea Está Perfecto En el Sentido De Que No Tiene Ningún Defecto La Cerveza Si Tiene Por Ejemplo Quizás Como Un Amargor Un Piquito Más Alto De Que A Mejor Se Podría Esperar Pero Si Tiene Como La Parte De La Acidez Pero Que Está Súper Bien Equilibrado Con El Resto De La Cerveza Con La Maltosidad Tampoco Es Como Muy Amarga O sea Tampoco Es Como Algo Que Tenga Así Como Un Defecto Así Que Haga Que La Gente La Haya Puesto Muy Mala Nota En Antap A A Personas Que No Sabían Que Una Cerveza Sour No Sé Puede Ser Algo Así Que A Lo Mejor Ahí Sucedió Pero A Mí Me parece Que Está Súper Bien O sea De De hecho Por ejemplo No Tiene Al Igual Que La Cerveza Anterior Que No Tiene Que Ser Tampoco Parte Del Estilo Por ejemplo Lo Que Típicamente Aparece Por Por ejemplo En La Cerveza Sour Que Están Entre Comillas Así Como Desatadas Cierto Sin Control Es El Bretano Mises Que Como Tiene El Típico Así Como Perfil Como Establo Como A Cuero Y Y Eso No Está Aquí O sea Uno Podría Por Ejemplo La Típica No Sé Lo Que Muchas Veces Se Dice Que A veces La Cervecería No Sé Pues Se Le Contamina Una Cerveza Y A lo Mojor La Intención Era Hacer Como Algo Un Poco Más Así Como Entre Comillas Más Refinado Y De Realmente Se Le Contamina No Sé Con Verganomises Y Después Hagan La Cerveza A Lo Mojor Como Entre Comillas Una Versión Bret Que Le Resulta A lo Mojor Sin Querer Queriendo Una Cosa Así Pero No Es Este Caso Por Ejemplo Acá No Hay Bret En Esta Cerveza Sour Está Súper Correcta La Cerveza Tiene Como Esta Maltosidad Típica De La Blonde Con Este Perfil Por Ejemplo Como Entre Frutos De Caroso Cierto Así Como Entre Durando Damasco Incluso Yo Por Lo Le Percibo Así Como Un Poquito De Miel También Y También Tiene Como Esta Acidez Que Le Da Un Súper Buen Equilibrio Cierto Con La Maltosidad De La Cerveza Y Lo Único Que Quizás Yo No Le Siento Mucho Es El Tema La Barrica No Se Percibe Casi Nada Pero Todo Lo De Está Súper Bien Y Este Amargura Extra Que Tienen Cierto Que Quizás Tuvo Algún Tipo De Dry Hopping O Algo Así Y Claro A lo Mejor En Su Versión Fresca Sin La Pequeña Oxidación Que Se Percibe Acá Puede Que Esta Este Amargor Cierto Este Amargor Extra Por Los Lúpulos Llamar Atención Que Es A Algunas Personas No Sé No Sé Cual Podría Ser Pero Yo Le Pondría Esta Cerveza Quizás No Tanto Como Un 4 Pero Si Lo Pondría Un 3 75 Definitivamente En Antap Yo Le Pongo Un 3 75 A Esta Cerveza De La Esta Cerveza Que Se Lama Cuvée Mamsel De La Cervecería De Leite No La Puedo Recomendar Porque Quizás Va Ser Difícil Conseguirla En Chile Pero Si Vienen Aquí A Barcelona Y Visitan El Bar Lambicus Yo Las Compré Ambas Cervezas A muy Buen Precio Yo Diría que De hecho Eran Como La Más Barata Que Tenían La Lista De Cerveza Y Yo Creo que Está En Una Muy Buena Relación Precio Calidad De La Cerveza Así Que Bueno Nos Estamos Despediendo De Este Review Aquí Desde Barcelona En Febrero Del Año 2023 Estamos Hoy Día A 15 Febrero Acá Actualmente Hacen Yo Diría que Penerse Como Unos 4 5 Gravos Por ahí Porque Invierno Ahí Después Que Se Aparezca Otro Video Con Más Información Acerca De Los Bares Que Visitamos Aquí En Que Visitó Roto Cerveza Punto Com En La Ciudad Barcelona Y Aprovechen Entonces De Suscribirse Al Canal Ponen Like A este Video Y Nos Vemos En Un Próximo Video De